Bienvenidos de nuevo a mi canal, si vuelvo a rodar Y esta vez he tenido que esperar hasta el viernes para poder grabar este vídeo Porque no estaban saliendo novedades de maquillaje que me parecieran suficientemente interesantes para traer Entonces tenía muy pocas y dije, bueno, me voy a dar unos días a ver si sale chicha Y FTV Wonder, ayer acabé de completar mi documento con todas las novedades de maquillaje Que ahora pasamos a comentar El eyeliner es una caca, lo sé, hace muchos meses que no me maquillaba Y aún encima se me acabó el eyeliner este marrón que tiene muchísimos años Con lo cual era de esperar, creo que se han separado los componentes y por eso queda un poco tal Así que se lo ha ido toda la basurita Y ya veremos cuando me compré otro, seguramente cuando hay una oferta en el Sephora Porque todo que hoy compro, porque marrones con punta de pincel Así que no sea de fieltro, no hay tantos Y me parece, si lo único que conozco es el de Kat Von D Ya bastante lo estoy comprando sin querer Así que, no sé, si sabéis alguna marca dejadme en comentarios Y bueno, la rodilla va avanzando favorablemente, creo Siguiendo un poco de grima Ahora ya estoy a base de aceite de rosa mosqueta Que espero que sea verdad eso de que cicatriza Y no me queda ahí un boquete enorme Y en eso estamos Y bueno, dejo de enrollarme con la intro Ya ha sido bastante larga y pasamos al tema Espero que llegue la batería Porque me da cuenta que tenía tabletas sin batería Pero bueno Empezamos con Mac Cosmetics Que he sacado un pequeño adelanto Que no sabemos mucho aún Sobre la colección de navidad Y voy a decir una cosa No lo quiero para nada de labial Porque ya tengo un montón de labiales Hola, ahí todos son labiales Y... Pero si tiene esta pintita por fuera Me parece súper cool Entre la purpurina y las estrellas Me encanta Quiero ver colores ahí más Porque evidentemente azul no uso mucho Ya tengo dos azules o tres Y no los uso Así que me gustaría lo mismo Un color que usaran más Y a lo mejor me lo pienso Pero bueno Ya veremos Hay que ver cómo pintan Porque si es solo por fuera Para hacer bonito, paso Y no puedo decir más Porque no sé más Luego Uno de los grandes lanzamientos De esta semana O semana pasada Es Esto de Anastasia Beverly Hills Y es esta paleta De Norvina Y estos labiales Y eso no sé qué Debe ser un primer Esta primera foto que os pongo Debe ser la caja de Pierre Porque se ve ahí una caja de fondo Y tal Pero bueno La tableta O la tableta Sí, la paleta Vamos a lo que estamos A la paleta La paleta Se ve divina A ver Tiene unos colores preciosísimos Yo sé Que es una tableta Que maniaga la tableta Una paleta Que se le da mucho uso Pero sinceramente Me he comprado Justamente hace un año Porque fue por mi cumpleaños Y mi cumpleaños En septiembre La Norvina Normal De Anastasia Beverly Hills Y ahora un año después Me sacas esto Que tiene muchas más sombras Y encima con más colores Mmm De todas formas No es una paleta Que me compraría Porque una Ya tengo la anterior De Norvina Y el resto De los colores Que son así como Pams de color No son colores Que yo no tuviera Porque Yo tengo esos fucsias Tengo esos rojos Naranjas Naranjas que no Pero rojos Fucsias y así Ya tengo O sea Y azules Que nunca uso O sea No es una paleta Que digas What Y colores súper Novedosos No No, no Si tienes una mínima Colección de maquillaje Estos colores ya los tienes Bueno O sea que todo Colección de maquillaje Se ha neutral Entonces vale O sea que Si que está muy guay Pero a la vez No La veo tan novedosa Y estos son los swatches Que joder Y se ven súper chulos La verdad Pero ya os digo El brazo de abajo Es muy muy similar A la paleta Norvina Normal Que han sacado El año pasado Y lo de arriba Son colores Que Que no puedes decir Que no tengas Y colores Un poco de maquillaje Y luego Os pongo esta foto Porque Drama Que sería La comunidad De la belleza Sin drama Y la empezar a comparar Con la última Que sacaron De Anastasia Que no me acuerdo La La influencer De colaboración Os lo pondré aquí abajo Que es como más enfocada A pieles Oscuras Y entre Esa paleta Que os estoy diciendo Y Esta comparación Que veis Con la de Alisa Es que Prácticamente Son todos los mismos colores Si que cambia Un poquillo Ahí el matiz Del tono Pero Es repetirse Son azules Son rosas Son amarillos Que ya tienes O sea No hay necesidad De comprar otra vez Si ya lo tienes Y luego ya Este Cuarteto De Glosses No sé que son Sin glosses O mates Me da igual De labiales Me parece Un esperpento Los van a vender Individualmente Y eso tiene más sentido Que vender el kit Porque Vamos a ver Si necesitas Cuatro Colores de labios Que son prácticamente Idénticos Que estás todo el año Entero pintándote Los morros De color coral O sea No le veo el sentido Son prácticamente Iguales En fin Acabamos con Anastasia Origins Y pasamos A siguiente marca Esta marca Es Donde la tengo Dominique Cosmetics Que no la he probado Pero bueno La gente habla bien De ella Y esta paleta He vuelto a decir paleta ¿No? Lo he dicho bien Bueno No sé Ya me estoy liando Si Es que Lo estoy leyendo en inglés Paleta Esta paleta de sombras Es increíble Me parece que tiene Unos tonos Super ponibles Y super bonitos Y que le vas a sacar Mucho partido De comprarla Porque Tiene bastantes neutrales Y marrones Que son así Muy otoñales Y sus pops de color Con esa azul turquesa Y ese morado Que me vuelve loquísima O sea Yo la compraría Porque no le voy a dar Tanto uso Y tengo otras paletas Con los mismos colores Bueno Esos turquesas no Pero Que si no lo tienes Me parece Muy muy buena Y costaría No lo sé No tengo apuntado El precio No No tengo apuntado el precio No veo que sea muy cara Por la marca que es Siguiente marca Natasha Denona Si La vengo Vengo a traer Natasha Denona Para hatear A ver Que no sorprenda Yo hateo Natasha Denona Ha sacado Ha sacado Su colección De labiales Nude Porque claro Como ninguna otra marca Tiene colores nude ¿Por qué no sacar Más colores nude? Esto es como los de ella Quiere decir que también Es todo nude Que pesadilla O el nude ya O sea Por favor Que si que viene el otoño Pero eso no quiere decir Que tengas que volverte aburrido De repente Bueno pues aquí tenemos 18 colores Con 4 tonos Subtonos distintos Perdón Supongo que sea Para cubrir La gama De pieles Del mundo Cada uno cuesta 25 dólares O sea Casi nada Y bueno Ahí tenéis Y ahí tenéis los swatch No voy a hablar más Porque Me parecen labiales caros Y no aportan nada Al mercado Del maquillaje Que no hayamos visto antes Siguiente Esta marca Ya le he echado un ojo De vez en cuando La web Es muy muy cuqui Porque es todo muy vintage Muy principios Años 20 Años 20 No siglo XX Muy 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 bonito El packaging Y todo No se que te da la calidad Porque no tengo nada Y no es sumamente cara Es Me está diciendo La palabra en inglés Affordable Es esa palabra Bueno me está diciendo Esa palabra en inglés Pero no quiero decir eso Quiero decir Te puedes costear Entonces Ahora han sacado Una colección De la bella durmiente Y claro A ver Es Disney Y si es Disney A mi me gusta Es una colección Muy muy bonita En cuanto a packaging Lo que es coleccionismo Como también Los colores Me parecen preciosos Entonces tenemos Espera Hace un momento Lo tengo aquí Descolocado Vale La foto ¿Dónde está la foto Que muestra todo? Vale aquí Lo tengo delante Vemos que es una colección Que trae una paleta De sombras De sombras De ojos Que hablaremos Y con más detalle Ahora La paleta De coloretes Me parece preciosa O sea El dibujito De la parte de afuera De la tapa Es hermosísimo Y los colores Me parecen muy ponibles Por lo menos En mi piel Esos polvos Pensados Que no sé Ahora mismo Que son Pero bueno No me hacen Mucho chiste Los labiales Se ven Colores muy bonitos El collar ese Que creo que tiene Gloss No estoy muy segura Y el espejo Me gusta y a la vez no Porque me perturba Que tenga un mango Tan largo Porque parece Que el espejo Es súper enano Y a lo mejor Es enorme Pero con ese mango Tan largo Parece que es súper pequeño Entonces lo veo Poco práctico Viendo en detalle La paleta de sombras Tengo aquí La foto De todos los colores Veis que son colores Muy muy cuquis Voy a ponerme así En la tableta Para que se me vea bien Esta sí Tal vez esta paleta Sí que me aporta algo Porque son colores pastel Y es como Más distinto A todo lo que estamos Viendo últimamente En el mercado Con lo cual Me fascina Me fascina Porque es algo distinto Y en esta foto Veis que también Es como una especie De libro Que tiene ilustraciones Tiene un espejito Y Aquí tengo otra foto Que se ve un poco más Las cosas que viene El colgante ese Que yo creo que es gloss Ah y mira Lo que os dije Los polvos Pero esas que no sabía Que era Es polvo traslúcido Pero se ve bastante rosita Y ya veis que son Súper bonitos Y el espejo Ya veis que Es muy bonito Pero voy a decirme Las medidas Ahora os voy a decir Precios Porque ya Esta colección Ha sido un poco especial Así que se sube Un poco de la parra La paleta Por ejemplo De colorete Son 35 dólares El colgantito Son 18 dólares Los labiales Son 24 dólares Cada uno Y le llega bien El precio Las paletas Son 68 dólares Pero Dice Con base 78 ¿Cuál es la base? No tengo ni idea No sé si venden La paleta seca Si lo que es La forma libro Y si lo que es En plan libro Son 38 dólares O no No sé El espejo Cuesta 58 dólares Es súper mega caro Ya puede ser enorme Y luego Hay unos bandas Que son paleta Y espejo 126 dólares Y toda la colección 269 dólares Pasamos a la siguiente Y también es Disney Que va a ser No sé qué marca Es la que aporta Lo que es la cosmética Pero es una colaboración De Disney y Funko Y tenemos esto Por desgracia A España va a ser difícil Que lo veamos Porque Lo venden Exclusiva En las tiendas Ultra Beauty Pero Pero parece ser Que se podrá Comprar algo En BH Cosmetics Y Daisy Market No Daisy Market No sé qué es Pero BH Cosmetics Sí que es una marca De cosméticos Que eso sí que me suena Y bueno Ya lo veis Que En parte Me parece cookie Y a la vez no Porque es Negros Y son exactamente Las mismas villanas Que usaron Colourpop En su colección De villanas De Disney Y es exactamente Lo mismo Solo que Con cabezas de Funkos Y no me parece tan original Porque Lo que es el maquillaje Sí El envase Te quedan colores Que estamos cansados De ver en otras marcas De maquillaje O sea que tampoco Me parece tan especial Me quedo con la colección De colorpop Con la colección De colorpop Que me parece Mucho más original Y aparte Es menos plastiquete Y más cartón Y no sé Me hace más ilusión Que por cierto Ahora mismo Creo que hay descuento En la parte de Disney De colorpop O sea que si queréis aprovechar Aprovechad Es que vi la paleta De villanos De sombras de ojos Y dije Está barata Pero es que no quiero Más maquillaje Quiero gastar maquillaje Entonces Voy a aprovechar Y luego Esto lo traje Porque yo A esta Influencer Youtuber Ya la conocí Hace un montón de años No la sigo Nunca la seguí Pero sí que tuve Una época Que me vi Algunos de sus vídeos Que es una maquillista O maquilladora O fanática del fan No sé si es profesional O no Coreana Que se llama Pony Y va a sacar su colaboración Con MAC Que sí Me hace gracia Porque es Pony Me alegro por ella Porque tengo su colaboración Pero a veces digo Es que estos colores Son súper sonso O sea La paleta esta De sombras Con los más rancios Del mundo Que es que La ves Y porque dicen Que es de amar Que parece una paleta De zoeva O sea No estoy mintiendo Luego El gloss S Tiene pinta Pintar entre nada Y menos Con lo cual Como echas tu gloss transparente Que lo puedes contar En cualquier marca del mercado Brochas Que bueno Brochas Y el fish plus Que tenga otra Que va a ser el mismo producto De siempre Pero con otro dibujito En el frasco Pues hay que que te diga No No me aporta mucho La verdad Y luego Esto ya Es quizás un poco Más interesante Y es lo último Que os traigo hoy Que es Sabéis la marca Esta de Como se lee Pat McGrath Que es súper mega cara Que hace unas paletas De sombras Súper bonitas Que parece Como un cofre De súper lujo De joyería Y cuesta como No sé 130 euros o más No sé Una barbaridad Bueno pues ahora Parece que van a sacar Como unas mini paletillas Que son Cinco sombras Me imagino Que unos pams Más pequeños Y a un precio De 28 dólares Colega amigo 28 dólares Ya empezamos a hablar Porque 28 dólares Nos lo podemos pagar Si os apetece el caprichito Entonces Por 28 dólares Tenemos estas dos versiones Al menos de momento Y como veis Son colores metálicos Pero son súper bonitas Porque precisamente Esta marca Es muy famosa Por sus Sombras metálicas Son las que le dan la fama Y las que todo el mundo Dice que es Bárbaro Entonces Que hagan mini paletas Con las sombras Metálicas Me parece Un acierto Porque por ejemplo Quien quiera probar Esas sombras Tan fantásticas Metálicas Esto te lo puedes permitir Ahora En la presentación Me parece que es Algo que ya hemos visto Porque había unos labiales Súper caros Que ya venían En esa presentación Hubo una edición Limitada de Essence Que venía precisamente Esa presentación También imitando A esta marca Que es Meterte una bolsita De plástico Con un montón De lentes cuadras doradas Y ahí te va metido Eso Ya está visto Pero Es que me parecen Súper bonitas O sea Ojalá Poderme permitir una Es que os digo Que la de los bronces Dorados Y esa Me parece Tan bonita Tan bonita Que no sé cuál es Cuál la verdad Porque está la lente tan pequeña No sé cómo se llaman Pero bueno Que me parece súper bonita Y Si hubo más lanzamientos De los maquillajes Pero Si de estos Ya dije que En la mayoría Más de lo mismo Imaginad el resto Se me ha quedado Un poco largo El vídeo Bueno Espero que con la edición Quede más corto Ay Se me olvidó La última noticia Buena Por fin me han aceptado Anuncios en mi blog Gracias Google Porque es el mismo blog Que hace 12 años Y si hace 12 años Tenían anuncios Me explicas Por qué me he rechazado 60 veces Darme anuncios ahora Bueno el caso Que Google Me vuelve a dar La aprobación De tener anuncios Creo que no están saliendo Ahora mismo Tengo que investigar Cuando tenga tiempo Por qué no salen los anuncios Es un blog De Google Yo no entiendo Como puede ser tan difícil Pero bueno Trabajaremos en ello Al menos Google Me da su beneplácito Ahora solo me queda Recuperar los anuncios En YouTube Que están más complicados Porque necesito llegar A mil suscriptores Pero bueno No perdamos Gracias Entonces Seguidme en las redes Gracias por todo Por estar ahí Comentadme Lo que opináis Sobre estos lanzamientos Y bueno En general Comentadme lo que queráis Porque así también Yo recibo feedback Y sé lo que os gusta Lo que os no Qué cambiar Y qué no hacer Y espero que a partir de ahora Empezamos a ver más vídeos Ya que ya puedo aguantar Un rato más La pierna doblada Con Dios Y por la sombra Y por la sombra